Mírate, está al revés, todo cambia y yo sabés, repetiré cómo volver a la tanda de así. Mírate. Mírate, está al revés, todo cambia y yo sabés, repetiré cómo volver a la tanda de así. Mírate, está al revés, todo cambia y yo sabés, repetiré cómo volver a la tanda de así. Mírate, está al revés. No hace falta eso tuyo mientras sepa que eso es mía.